y regresamos con todo el detalle del pronóstico del tiempo para esta jornada la temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados ambiente bien caluroso un cielo despejado soleado sin pronóstico de lluvia la humedad relativa en un 31% y alrededor de las 10 de la noche la temperatura va a descender el ambiente va a continuar agradable oscilando el termómetro de los 20 a los 22 grados centígrados para el día de mañana miércoles amaneciendo con temperatura de 17 a 18 grados celsius por la tarde nuevamente asciende el termómetro alcanzando los 33 grados centígrados un cielo completamente despejado que para el día jueves tendremos un cielo medio nublado la temperatura por la tarde va a continuar superando los 30 grados centígrados sin pronóstico de lluvia con una mínima de 18 y presta atención para el día viernes a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal empieza el descenso ligeramente en las temperaturas se activa el pronóstico de lluvia hasta en un 60 en un 70 por ciento la temperatura máxima se estima que solamente se alcanzando los 19 grados centígrados pero nuevamente el ambiente se va a presentar algo fresco el día viernes 10 grados centígrados para el día sábado vuelve a descender más la temperatura marcando el termómetro un solo dígito los 8 grados centígrados por la tarde alcanzando 21 grados celsius para el día domingo la temperatura máxima alcanzando los 20 grados con una mínima de 9 grados centígrados un cielo medio nublado le comento temperaturas y condiciones para la república mexicana para tijuana la máxima alcanzando los 12 grados centígrados y como lo estamos viendo hay pronóstico de precipitación esto a consecuencia de una vaguada de un canal de baja presión esto mismo está generando el descenso marcado en las temperaturas para todo el noroeste del territorio nacional y que de hecho para esta jornada se desciende la temperatura en tijuana entre los 8 a los 9 grados centígrados estaría marcando el termómetro alrededor de las 22 horas para chihuahua una máxima de 24 con mínima de 7 grados centígrados en torreón 31 con 15 un cielo despejado esto mismo para mazatlán en guadalajara las temperaturas máximas se mantienen en 28 grados centígrados con mínimas de 13 a 18 grados celsius para el municipio de celaya el ambiente por la noche va a continuar fresco 10 a 11 grados centígrados pero por la tarde va a estar calorcito y 29 a 30 grados centígrados estaría marcando el termómetro ya para acapulco un cielo medio nublado la temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados con mínima de 23 también para reinosa la máxima llegando hasta 31 grados centígrados en veracruz 29 con 20 un cielo despejado Mérida Cancún y Tuxtla Gutiérrez excelentes temperaturas también excelentes condiciones de cielo 29 a 34 grados centígrados como temperaturas máximas las mínimas rondando de los 17 a los 22 a los 24 grados centígrados y ya por último le informo que para el territorio tejano nuevamente para el paso el ambiente estará bastante fresco en el transcurso de esta noche de 4 a 5 grados centígrados estaría marcando el termómetro la máxima alcanzando los 19 grados y en macal en la temperatura por la tarde estaría superando los 30 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado y una mínima de 18 a 19 grados celsius hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes